Prohibido olvidar, como Lazo engañó a los ecuatorianos, siempre lo denunció. Vamos a ver a Luisa González, cuando Lazo engañaba, como ella denunciaba. Vamos con una perla más en otra entrevista. ¿Siente que traicionó a quienes le dieron el voto cuando usted les ofreció eliminar la Cenecit? Lo más importante no era eliminar la Cenecit. Son incontables las veces que Lazo ofreció eliminar la Cenecit en campaña. Vamos a cerrar la Cenecit. Te lo garantizo que vamos a cerrar la Cenecit. Siempre dijimos que no convenía eliminar la Cenecit, pero ese no es el problema. Lazo también lo sabía, pero aún así engañó a los jóvenes para conseguir sus votos. Veamos otra declaración. Vamos a tener tantos exámenes de ingresos o sistemas de ingresos, cuántas universidades tenemos. Ah, pero en campaña. Vamos a eliminar la prueba Cenecit. De nuevo, los jóvenes engañados pensaron que no iba a haber examen de ingreso a la universidad, porque eso es lo que el actual presidente les ofreció en campaña. Pero ya en el poder, el presidente dice otra cosa. Creen que en campaña vale todo y se puede engañar a los ciudadanos para conseguir sus votos. Ahora, ¿qué viene? También nos destrozaron Yachay. ¿Por qué? Porque si hubiera sido en otro sitio, si hubiera sido en Quito, en Guayaquil, bien estaría. Pero no les gustó que era en otra ciudad, en otra provincia maravillosa como esta. Vamos a levantar Yachay. La vamos a recuperar. Nuestra universidad. Los derechos de nuestra gente. Y está presente. Se ve. Esa es Urcuquí, aquí está su alcalde también. Es momento de unidad. Es momento de sumar. Es momento de esa gran vinga. Aquí está el alcalde de Urcuquí. Vamos juntos a recuperar las obras de Urcuquí. La invabora de todos los ecuatorianos. Pues obviamente e indiscutiblemente que todo lo que estamos viendo, los ecuatorianos, no es otra cosa sino simple y llanamente las mentiras que Lazo entregó a todos los ecuatorianos durante todo el tiempo de sus 20 años de campaña para llegar a la presidencia. Nunca pudo llegar por la buena. No sé cómo llegó, pero indudablemente que lo que tenemos aquí ahora es el producto del engaño. Y también Villavicencio quiere llegar. Felizmente en las encuestas aparece con el 5, el 4, el 3. Hasta creo que ha llegado a los amiguis, porque ya no pueden más, lo han puesto en el 10, con el 10%. Terrible. El país no los aguanta más. Nunca más el neoliberalismo.